¿Cómo se logró ese grupo de gente interesante en comunas y municipios tan jóvenes? Mirá, yo digo que hay una magnífica oportunidad, vos te referís al espacio de Santa Fe Mergentes. Exactamente. Que son una serie de compañeras y compañeros presidentes comunales, otros dirigentes zonales, que vienen desde muchísimo tiempo tratando de generar una expectativa dentro de interna del justicialismo. Y bueno, nosotros, ¿por qué nos encontramos? Porque tenemos caminos similares, muy parecidos, que están vinculados a los territorios, a la relación con la comunidad, a la visita con instituciones. Y a mí me pone muy contento que sea gente joven la que me acompañe en ese sentido, porque yo insisto, yo vengo de una reunión ahora que hice aquí en un lugar céntrico de la ciudad con mujeres. Y yo creo que le decía que el peronismo tiene un reservorio muy importante de dirigentes, muchos de ellos menores de 40 años, pero lo que necesitan es una posibilidad. Si nosotros somos capaces de ganar la elección provincial el 16 de junio, vamos a tener una amplísima camada de compañeras y compañeros, y además con capacidad probada, porque estamos hablando de dirigentes Iván Camat, Walter Bastianelli, Rodi Istangón, Guillermo Rasmil, Horacio Córdoba Río, una determinada cantidad de compañeros que tienen gestión, que hace tiempo que están... Que tienen algo para mostrar. Exactamente. Inclusive, Luis también es una persona que ha presentado y se han aprobado muchos proyectos, y muchos proyectos que tienen que ver con los problemas de la gente común, de santafesinos que por ahí tenían inconvenientes. La caja de resonancia que la Cámara de Diputados es clave para solucionar los problemas. Y ahí hay muchos ejemplos de proyectos que fueron sancionados y han modificado esa situación compleja de la ciudadanía. Algunas se han modificado y otras lamentablemente por falta de decisión política del gobierno provincial, en lo que se refiere a la reglamentación, no se están aplicando. Mirá, yo lo digo, te lo decía fuera de Cámara, y lo aprovecho para decir a los vecinos, yo no quiero que me evalúen por lo que digo, yo quiero que me evalúen por lo que he hecho, porque yo soy un legislador de la provincia, que recorro los territorios, que tengo una interesante actividad legislativa, pero además tengo 18 leyes aprobadas. O sea, yo no le vengo a hablar al vecino de qué es lo que voy a hacer, si no yo ya he hecho una determinada cantidad de cosas. A ver, sancionar la prohibición del cobro de plus médico, lo que nosotros denominamos la ley de trato digno, para que la gente no tenga que estar esperando en una cola más de 30 minutos. Estas son dos leyes polémicas que necesitan urgentemente la reglamentación y la verdad que el gobernador saliente, Miguel Lichy, no las reglamenta. Pues fíjate que hace ya que están sancionadas, de noviembre del 2017, fueron promulgadas en enero del 2018, y hace del 2018 que no están reglamentadas. Entonces, ¿y qué significa? Para que nos entienda el televidente. Al no estar reglamentada no se aplican las penalidades. Entonces se da cuenta que no pasa nada, la gente sigue pagando plus, la gente sigue esperando las colas impiadosamente, en una situación casi a veces infrahumana. ¿Egoismo con mayúscula es o no? No, yo te diría, para serte sincero, Roberto, creo que es un tema que está vinculado al acuerdo político del gobernador Miguel Lichy con las corporaciones. Yo creo que Miguel Lichy acordó con la corporación de la Asociación Médica para no reglamentar la ley, porque lo más fácil es trasladarle el conflicto al paciente, persona que está en débil, porque llega a una situación de que vos a un médico no querés discutir si te cobra plus o no, vos querés que te solucione el problema, vos querés tener una situación de debilidad, entonces es más fácil cobrarle a ellos y no discutir para arriba el problema de fondo que es el gerenciamiento, que es donde ahí se arma el problema, porque los médicos que se quejan, que le pagan poco, que le pagan tarde y que le pagan mal. Ahora, no se lo carguen al paciente, porque yo paciente o vos paciente, vos pagás tu obra social, pagás tu prepaga, ¿por qué te cobran dos veces? Y Miguel Lichy me acordó, acordó con clínica y sanatorio y me hago cargo de lo que digo, lo mismo que con el tema de la ley de trato digno, esa es una ley que significa que la gente no solamente en el tema de los bancos, porque todos piensan automáticamente en los jubilados, las empresas públicas también, vos tenés que ir a la EPE, a Aguas, a cualquier lugar de eso, a veces te comien a una cola de dos horas y vas a pagar, no es que vas a cobrar, y encima te tratan en lugares que no tenés ni siquiera un baño. No, no, sí, es verdad. Y eso no está reglamentado. Hay un destrato para la persona que va. Hay un destrato. Sí, sí. Y son leyes que, además en el humor social que hoy está tan complicado, porque la gente está agobiada porque no le alcanza la plata, no puede pagar las tarifas, no puede pagar... Y encima vos vas a un lugar, te maltratan, te tienen dos horas esperando, te usan tu tiempo de una manera natural, y decís, che, pará un poco. Bueno, y ahí está justamente cuando alguien dice, la persona que sufre ese problema dice, che, no hay nadie que me defienda, no hay nadie que me solucione esto. Y ahí empieza la disociación con la política. Para qué te elijo si al final no lo solucionamos. Y esto es bueno que se sepa lo que se vota, lo que no se vota, lo que se puede aplicar y lo que no se puede aplicar. Claro, lo que me parece que es importante y de ejemplo, primero la juventud y Santa Fe emergente, porque la gente comienza, la gente de los pueblos conoce a todo el mundo. Bueno, esa es la clave. Y la gente comienza a ver lo que hicieron en cada uno de los pueblos. Eso es así. Con poca guita, pero hicieron muchísimas cosas. Pero Roberto, mirar a los ojos a un candidato hoy, pero saber que estuvo en todo momento, eso tiene un valor agregado importante, no son paracaidistas de la política. Pero no para nada. Bueno, pero a eso, por eso yo le digo a la gente que si nosotros elegimos bien, podemos vivir mejor. Porque la verdad que nosotros, los dirigentes políticos, no salimos de un repollo. Exacto. Nos elige alguien. Claro. Entonces, si nosotros nos elegimos en el método, nos equivocamos en la persona, después tenemos los problemas. Pero volviendo a lo que decía Roberto, yo mañana voy a estar en Pauna Riva, con Walter Bastianelli. Un hombre joven, un hombre joven del peronismo, que hace que administra la comunidad hace mucho tiempo. El SIC, que va a inaugurar mañana a las 6 de la tarde, es una maravilla, con una capacidad notable de lo que significa toda la instrumentación que necesita, el mobiliario que ha comprado. Y lo ha hecho la Nación, le mandó 2 pesos en el gobierno anterior, y son fondos propios. Está llevando adelante un Zoom, un salón de uso múltiple. Fue destacado en Chile. Bueno, por eso fue destacado en Chile. Increíble eso, ¿no? Esas son gente que a lo mejor, bueno, tenemos la oportunidad de comentárselo al televidente, gente joven, emprendedora, con conocimiento, con compromiso, con formación política. No son planeadores que llegan y que por la boleta única, porque por ahí los conocen, los tildan. Él estuvo acá, y lo más importante que le decíamos con Alejandro, es la empresa ojalatera que tiene, que son 250 o 280 empleados para su pueblo, que le da todos los beneficios que le puede dar a la empresa para que continúe, ¿entendés? Y esos son sacrificios de la comuna, sacrificios de él, y salir a buscar. Como dice, no me importa la camiseta. Todo lo que llega acá es para el pueblo. Queda para la comunidad. Una buena definición. Hace una lectura inteligente, porque esa fuente de trabajo le permite a él no solamente abastecer la necesidad interna, sino de varias localidades alagañas que necesitan demanda de trabajo, porque, ¿qué es lo que me plantean a mí a lo largo y al bancho de la provincia? ¿Dejá la seguridad de lado? No, la demanda de trabajo. No, la gente quiere trabajo. Pero además tiene la otra, que si esas personas no tuvieran trabajo ahí, no solamente el pueblo no tendría actividad, sino que la comuna se vería casi obligada a contenernos, a contenernos con una situación económica compleja del país. El otro día nosotros le decíamos a Verónica Irizar, que Pérez es un ejemplo, el chico este joven también, Pablo Corzalini, a donde tiene un parque industrial que la avenida de Las Palmeras lo divide con Rosario y nosotros no lo tenemos. Esto también es muy difícil. Bueno, Rosario viene en Mora, lo anunciaron, te acordás, por allá por Uriburo al fondo, que se habían comprado una determinada cantidad de tierra y nunca se hizo. Porque eso va a favorecer, lógicamente, el nucleamiento a las pymes o las empresas que se quieran radicar ahí, donde no tengan problemas de logística, no tengan ningún tipo de inconveniente. Pero, bueno, pero volvemos a lo que yo te planteaba hace un rato, si nosotros elegimos bien, podemos vivir mejor. Y esa no es una frase que yo la uso como eslogan de campaña. Estoy absolutamente convencido. Por eso insisto que en mi caso particular, yo lo que quiero es que me evalúen por las cantidades de leyes que yo tengo aprobadas. Porque si no, dicen, bueno, ¿qué va a hacer? Yo escucho a otros candidatos, otros compañeros míos que dicen, no, nosotros tenemos tantos proyectos presentados. ¿Cuántos te aprobaron? Porque a lo mejor la gente no lo conoce, pero no es la tarea legislativa que vos presentás una iniciativa y automáticamente te la aprueben. Hay un trabajo en comisión para que llegue al recinto, tenés que juntar una mayoría determinada. Después que es sancionada por tu Cámara de Diputados, pasa la Cámara Revisora que es el Senado. Tenés que ir a conversar con los senadores para que te la voten. Y después tenés que lograr que el Ejecutivo te la promulgue. Y te agrego algo, que sea un proyecto coherente. Porque para presentar tonteras estamos llenos. Ah, bueno. Y bueno, ¿yo qué te quiero decir? Que yo he sido un hombre que ha aprendido en la tarea legislativa a generar los acuerdos necesarios, a poder llevar, a reunir los consensos que hacen falta para aprobar la ley. Y por eso quiero seguir siendo legislador de Santa Fe. Una breve reflexión. Escenario político. Sí. Vemos aquí que la provincia tiene algunos inconvenientes, la inseguridad, etc. Y vemos al gobernador que está negociando, buscando un escenario o un espacio nacional. ¿Cómo ves eso? Lo veo como altamente peligroso. Por dos razones. Una, doméstica. La primera pregunta que había que hacerle al gobernador saliente Miguel Litsch y si se va a quedar en la legislatura. Porque la verdad que no tiene sentido. Si quiere ser candidato a vicepresidente, como salió en algunos medios ayer, ¿para qué se postula de candidato a primer diputado provincial? Salvo que él quiera arrastrar a alguno que de otra manera no llegaría. Esa es la primera cuestión doméstica. Pero la de fondo, que es la que más me preocupa, es la posición política que él está adoptando. Él, a partir de la generación de ese espacio, está dividiendo el campo opositor a Mauricio Macri. Todos los que queremos que Macri termine su mandato el 10 de diciembre, tenemos que hacer el esfuerzo de llevar adelante políticas de acuerdo comunes que impliquen una alternativa cierta y posible para que entre todos saquemos a la Argentina del pozo que Macri la metió. Entonces, pero dividir ese campo opositor en distintas alternativas, Lichin termina siendo funcional a Macri. ¿Por qué? Porque le da posibilidades. Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ganar en primera vuelta. Nosotros tenemos que ser contundentes. Tenemos que decirle al macrismo que decirle Macri para la mano. La gente no da más. Pero para eso no hay que dividir el campo. Que participen en una gran paso. Que se sumen a este campo. Que discutamos entre todos. Y yo no digo de que no tiene que ser. Lo que no digo es esa cuestión de la tercera vía que suena medianamente como interesante. Lo que hace es beneficiar a Macri. Entonces yo digo que Lichin es funcional a Macri. Ahora, ¿cómo maneja el tema la oposición a un labaña con Lichin, a un frente renovador con Camaño con todo lo que dijo ayer en la Cámara? Se hace muy difícil también tratar de unir esas fuerzas. No, yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es que hay que tratar de dejar los personalismos de lado. La primera consulta. Saber si efectivamente lo que decimos lo queremos hacer. Porque a veces se utiliza argumentación discursiva para en definitiva no hacer lo que se quiere. ¿Por qué te quiero decir con esto? Vos llevás adelante posiciones tan radicalizadas que vos sabés que el otro no te la va a aceptar. A mí me parece que en vez de hablar de las cosas que nos separan, tenemos que hablar de las cosas que nos unen. ¿Cuáles son las cosas que nos unen? Que termine el gobierno macrista. Que volvamos a poner en marcha el sistema productivo. Que le volvamos a dar posibilidad a la gente que tenga un peso en el bolsillo para aumentar el consumo. Porque si no, no hay manera de reactivar la actividad económica. Tercer cuestión, tener una política clara con respecto al tema de tarifas. Yo recorro en la provincia de Santa Fe. ¿Y cuáles son los dos principales insumos que nos golpean a nuestros industriales? El gas y la energía. Y eso necesita de tarifas que tienen que ser nuevamente subsidiadas. Porque acá lo único que se beneficiaron fueron las empresas prestadoras. La gente no puede pagar más. No tiene capacidad económica. No es que no quiere. No hay forma. No hay forma. Ahora, ahí todavía viene una culpabilidad de muchas cosas políticas. Variedad de hace más de 30 o 40 años. Eso también es cierto. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Hablamos de rutas, Luis. Hablamos de rutas provinciales, rutas nacionales. Hablamos de escuelas. De muchas cosas que se han proyectado y la gente se ha cansado en líneas generales de escuchar. Nosotros escuchamos promesas constantemente. Y además pagando muchos impuestos. La gente paga mucho y recibe mucho menos de lo que debería, ¿no? Aparte, yo el otro día le decía acá también a un candidato diputado provincial de Santa Fe. Yo le digo, Santa Fe no tiene nada. Solamente una fábrica de alfajores. La ciudad, sí. La ciudad capital. La ciudad capital. Sí, sí. Entonces... Que le gustan al Papa. Claro. ¿Y cómo revertimos la situación? Si es todo Estado. Bueno, yo tengo alguna idea. Lo primero que tenemos que hacer es tener un régimen tributario más justo. Claro. Y si usted me permite, yo lo que le quiero decir. Ustedes, que conocen de economía mucho más que yo, saben de que no puede ser que acá nosotros tengamos 18, 20 empresas agroexportadoras que sacan cientos y cientos de millones de dólares y que prácticamente no le tributen nada al fisco provincial. Este canal no, pero el bar de la esquina. Nosotros vamos y le preguntamos cuánto paga de ingresos brutos. Y vos, Alejandro, conocés la problemática. Paga el 3,6% de ingresos brutos. ¿Vos sabés cuánto paga Bunge, Cargill, Vicentín, Dreyfus? Pagan el 0,25. Y si nosotros tuviéramos esa masa de recursos importantes, podríamos volcarla a subsidiar la energía, a una mayor inversión en la ubicación. Y si nosotros subsidiamos la energía para la pequeña, la micro y la mediana empresa, no es para quedar bien con los empresarios, sino para conservar los puestos de trabajo o generar nuevos. Exacto, el 70% del empleo en Argentina es de ese segmento. Es de ese segmento. Entonces es un segmento que tenemos que cuidar. Y el gobierno provincial no tiene políticas activas. Por eso yo insisto de que no alcanza con que Miguel Lichin se queje de las políticas nacionales. Él puede hacer cosas en Santa Fe. No estamos hablando de cualquier provincia. Esa es una provincia rica, con muchísimos recursos, con muy buena gente, con capacidad de polos tecnológicos. Lo que hay que tener es una dirigencia política que tenga una cuota mayor de audacia, que decida pararse de la contracara de las políticas nacionales y llevar adelante políticas activas que tienen que recuperar una cosa que está absolutamente perdida. La confianza. Y eso es muy difícil. Eso se hace con hechos. Por eso yo insisto que a mí no me evalúen por lo que digo, sino que me evalúen por lo que he hecho.